Voy a intentar estructurar mi intervención en los siguientes ejes. En primer lugar, la desaparición del programa 322K de Deporte Escolar y Universitario. En segundo lugar, la no recuperación de la partida para el deporte asociativo, que ustedes no han tenido a bien dotar desde 2014. Y, por último, pondré encima de la mesa que los grandes perjudicados en estos presupuestos de color azul y naranja siguen siendo el deporte femenino y el deporte adaptado. Comienzo con la desaparición del programa 322K. El Partido Popular, efectivamente, se ha marcado un truco de magia presupuestaria y ha hecho desaparecer el programa de deporte escolar y universitario. Y lo ha hecho aparecer, ¡wala!, en el programa 336A de Apoyo y Promoción del Deporte. ¿Nos ha sorprendido este truco de magia? Pues la verdad que no. El Partido Popular llevaba ya años dedicándole cada vez menos dinero a este programa, demostrando así la importancia que le dan a la promoción y al apoyo del desarrollo de hábitos saludables. Yo quisiera que me explicara detenidamente cómo y por qué se ha eliminado el programa 322K de deporte escolar y universitario. Me gustaría que nos contara por qué. ¿Por qué el Gobierno del Partido Popular ha eliminado este programa? ¿No tienen interés, señorías azules y señorías naranjas, por llevar a cabo políticas públicas en relación al deporte escolar y al deporte universitario? Es cierto, y esto hay que señalarlo, que usted, señor Lete, cada vez que tiene ocasión hace hincapié en demostrar su interés en la promoción de los hábitos de vida saludable. Pero, señor Lete, sin acritud, permítame que tire del refranero español y le diga qué obras son amores y no buenas razones. En segundo lugar, estos presupuestos siguen sin recuperar la partida destinada al deporte asociativo. Es el cuarto año que el Gobierno del Partido Popular no destina ni un solo euro a esta cuestión. ¿Por qué? Ojalá y me lo pueda explicar. Nosotras tenemos nuestra propia explicación en relación a esto. Porque, aunque ustedes repitan cada día que con el deporte está feo hacer política, así como si la política fuera algo feo por naturaleza, y no la estén afeando a diario las que utilizan la política para obtener privilegios particulares, nosotras, al contrario que ustedes, tenemos clarísimo que el deporte también es política. Y que es precisamente por eso, porque es política, por lo que el Partido Popular no apoya el deporte social y popular. Porque el Partido Popular sabe que si no hay dinero para el deporte asociativo, los hijos y las hijas de las familias con menos recursos en nuestro país no tendrán oportunidad de practicar deporte. Ustedes retuercen las políticas deportivas para que el deporte, que es una herramienta de transformación social y para la igualdad, les valga para todo lo contrario, para seguir generando ciudadanía de primera y ciudadanía de segunda. Por eso, lo único que han hecho, esto sí de manera eficaz, es añadir al ADN del sistema deportivo la mercantilización. En esto es verdad, y nosotras se lo reconocemos, sí que están siendo eficaces. Tanto que estas políticas de mercantilización del deporte parece que han servido, incluso para que a algunos se le abran puertas giratorias. Por eso, porque el Partido Popular no cree en el deporte como una herramienta eficaz de igualdad, las políticas y los programas deportivos del Gobierno de M. Rajoy se centran exclusivamente en dar apoyo al deporte de alto rendimiento y de competición, al deporte federado, al mantenimiento de las instalaciones e infraestructuras deportivas y a los grandes eventos. Ojo, y esto en principio no nos parece mal. A nosotras no nos parece mal de verdad que el Consejo Superior de Deportes aumente su presupuesto en relación a estas cuestiones. Lo que nos parece peor es que siga sin destinar recursos a la base. Porque, como ya he dicho, esto genera situaciones de desigualdad, pero también porque nos parece una manera de hacer política deportiva cortoplacista. Me explico. Si hoy no destinamos recursos a la base, mañana esto repercutirá en el deporte de alto rendimiento y profesional. Por otro lado, señor Lete, una cuestión. ¿Cuánto dinero tienen previsto invertir en estos presupuestos para garantizar a las y los deportistas de alto nivel la transición desde la vida deportiva a la vida laboral? En relación al tercer eje que señalé al principio de mi intervención, ¿por qué digo que los grandes perjudicados en estos presupuestos siguen siendo el deporte femenino y el deporte adaptado? Pues porque si sumamos las partidas destinadas a las ayudas sociales a mujeres deportistas y lo destinado a los proyectos mujer y deporte, el incremento es de apenas 20.000 euros. 2018, señor Lete, está siendo el año de las mujeres. ¿Y qué hacen el Gobierno del Partido Popular y sus socios naranjas? Pues incrementan las partidas presupuestarias que tienen que ver con el deporte femenino 20.000 míseros euros. Ustedes, los azules y ustedes, los naranjas, no se han enterado de nada. Las mujeres en este país, las deportistas de este país, ya no quieren migajas. Las mujeres hemos venido a ganar la igualdad. En fin, en cuanto al deporte adaptado, ya sabemos que este año el Comité Paralímpico ha visto incrementada su partida. Muy bien, nos alegramos y nos parece acertado, pero es que el Comité Paralímpico no es todo el deporte adaptado. ¿Dónde está en estos presupuestos la promoción del deporte inclusivo? ¿Dónde está la apuesta por la igualdad de oportunidades también en la práctica deportiva de las personas con diversidad funcional? Hoy, en nuestro país, seguimos teniendo la misma vergonzante cifra que le dio el año pasado. Solo el 17% de los vestuarios cumplen con los criterios de accesibilidad. ¿Hasta cuándo van a seguir manteniendo estas barreras? ¿Saben que desde el 4 de diciembre de 2017 están incumpliendo la ley? ¿Y dinero? Claro que hay dinero. Solo hay que ver cómo se ha revalorizado en apenas un año el voto del diputado Canario en las partidas que tienen que ver con el deporte. Está claro que este año el voto del señor Quevedo les va a salir una miejita más caro. No sé si me va a querer explicar algo de esto. Voy terminando. El presupuesto que llega al Consejo Superior de Deportes de la recaudación de las apuestas deportivas, prácticamente la mitad va destinado a la Liga de Fútbol. ¿Le parece que este reparto es justo y equitativo? A nosotras no. Nosotras pensamos que lo recaudado por el Estado a través de las apuestas deportivas debe ser redistribuido de otra manera y que esta recaudación tiene que llegar también al deporte femenino y al deporte adaptado. Por último, quiero referirme al presupuesto de la Agencia Española para la protección de la salud en el deporte. La mayor parte de las partidas relativas a esta entidad tienen que ver con gastos en dietas, locomoción y a otras indemnizaciones por razones de servicio, pero sobre todo al sistema de lucha antidopaje. Perfecto. Pero, señor Lete, ¿estará usted de acuerdo conmigo en que la protección de la salud en el deporte no tiene que ver solo con el dopaje? Pues bien, ¿qué partidas de esta entidad se dedican a poner en marcha ese sistema de salud para y por los y las deportistas? Termino ya. Estos presupuestos, por tanto, no van a suponer un empuje para que el deporte y la actividad física continúen avanzando. Nuestras deportistas van a tener que seguir marchándose para tener una vida digna dedicada al deporte. Y lo que para nosotras es más grave, con estos presupuestos, el Partido Popular y sus socios naranjas siguen poniendo todos sus esfuerzos para que el deporte deje ser una herramienta para la igualdad y la inclusión al servicio de la mayoría social. Muchas gracias.